Las instituciones encargadas de vigilar por lo menos el cumplimiento de la eliminación de estos criaderos y es muy importante, aparte del trabajo que ellos hacen, es seguir las sugerencias que nos dan, las indicaciones que nos dan porque eso va a hacer que podamos evitar el contagio mayor porque esto después se vuelve como una epidemia. Claro, no se puede controlar fácilmente. Cristian Moreno, del Cenepa de Coronel Oviedo, buenos días. ¿Cómo te va? Te saluda Cristian Bianciotto, estoy con Zully Coen aquí en Oviedo Press Multimedios por Mundo Sol. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver si puede habilitar el audio ahí para poder tener el contacto con Cristian Moreno. Ahora te escuchamos. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Cristian, buenos días, Zully, buenos días para también los televidentes y Radio Escucha, en este caso de esta prestigiosa emisora, la cual entonces vamos a conversar un poquito con referente a lo que es este tema que bien ya mencionaste que prácticamente se está volviendo muy preocupante debido a los aumentos de los casos sospechosos. y realmente si no actuamos a tiempo esto puede traer sus consecuencias. Esto de actuar a tiempo significa estar en constante vigilancia sobre los posibles criaderos de mosquitos, Cristian. Totalmente, totalmente. De hecho que nuestro clima tampoco ayuda mucho. Bien mencionaste, ¿verdad? Que en estos últimos días tuvimos una importante cantidad de lluvias caídas, ¿verdad? También el tema del sol que sale también al día siguiente, la temperatura elevada. Entonces eso ayuda bastante para poder eclosionar de manera más precoz, más rápida. Por esa razón tenemos esta invasión de mosquitos prácticamente, Cristian. Ahora, Cristian, yo creo que nunca es suficiente repetir todos los cuidados que hay que tener. Y por sobre todas las cosas es evitar tener agua acumulada donde puedan las larvas criar mosquitos. Eso creo que es la base fundamental para esta lucha. Sí, totalmente. De hecho que nuestro enemigo principal, mosquitos hay muchísimos. Como justamente a un colega tuyo el día de ayer estaba mencionando. Pero acá nuestro enemigo mayor es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti normalmente busca recipientes donde haya aguas estancadas, aguas limpias. Por eso nosotros siempre le decimos cariñosamente el mosquito fifí, ¿verdad? Aparte de eso, se vuelve de manera intradomiciliaria. O sea que puede ser perio-intradomiciliaria. No le gusta la canaleta, no le gusta tanto. Ciertamente se habla mucho del tema de las malezas y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En las malezas a veces se suelen tirar, por ejemplo, las basuras. En ellas puede contener algunos recipientes. Entonces al caer las lluvias normalmente puede juntar y eso puede ser criaderos potenciales, ¿verdad? Nosotros siempre en el CENEPA hablamos mucho de lo que son dos tipos de criaderos, que serían criaderos potenciales, que son todos aquellos objetos que puedan juntar agua, ya sea tapitas, latas, juguetes, bebedero de animales, canaletas, pozos, entre otros, ¿verdad? Todo eso son criaderos potenciales. Pero cuando nosotros decimos, o sea que hablamos de lo que sería de mayor preocupación, es cuando tiene en ella la presencia de las larvas. Es decir, en ellas, por ejemplo, el mosquito puede venir a desovar y entonces allí ya podemos encontrar. Y por supuesto eso puede ser. Normalmente los mosquitos salen estériles, ¿verdad? Hasta ahora es un poco discutida esa acción de que se habla hasta inclusive de que alguna literatura dice que el mosquito Aedes si está infectado y pone huevo de ahí dos a tres puede llegar a salir. Eso es discutible todavía hasta el momento. Pero normalmente en su gran mayoría los Aedes que salen como mosquito adulto o zancudo, entonces estos nacen estériles. Pero ¿qué pasa? Nuestro principal triada es agente o espambiente. Es decir, que si hay una persona enferma, si hay una persona con cuadro febril, con cuadro de dengue y el mosquito Aedes viene y le pica a esa persona allí, entonces adquiere la infección, adquiere en este caso el virus y de ahí puede llegar a propagar. Porque la razón es simplemente este Aedes en su ciclo de vida que dura aproximadamente un mes, un mes y medio dependiendo, entonces puede llegar a picar hasta seis a ocho veces aproximadamente. Entonces imagínate, Cristian, en una familia viven cinco personas y una persona está con cuadro febril, había sido era dengue. Entonces hay un riesgo probabilístico muy elevado en el cual entonces ese mismo Aedes puede llegar a diseminar. Entonces por eso siempre nosotros le insistimos a la ciudadanía ahora en el tema de lo que es la prevención gratuita, es la eliminación de los distintos tipos de criaderos. Y por otra parte también complementar lo que sería lógicamente la supervisión, los trabajos entomológicos, los trabajos epidemiológicos, en cuanto a lo que es eliminaciones físicas y también los bloqueos químicos, que también ayuda y es muy importante. Entonces en ese sentido nosotros tenemos que tener y ser conscientes. De verdad, aparte de eso también le insistimos a la ciudadanía ante un ante un cuadro febril que acuda al servicio de salud, porque muchas veces, por ejemplo, por citarte, Suji puede ser, te doy un ejemplo, Suji puede estar con cuadro febril, con dolores de cuerpo, pero no se va a consultar. Pero eso puede ser un potencial hospedero en este caso y de ahí puede llegar a diseminarse. Entonces, si nosotros no tenemos esos datos, esa ficha de notificación, es muy difícil realmente que nosotros podamos también operar. Por eso pues muchas veces cuando la gente ya prácticamente está con fiebre ya de hace prácticamente casi una semana o dos, tres días, y eso ya es suficiente realmente que los mosquitos vengan, le pica y se vuelvan infectantes. Entonces es muy importante esa consulta porque nosotros allí, entonces desde el CENEPA vamos a estar haciendo los bloqueos correspondientes. Ahora, Cristian, hay una cuestión que quería preguntarte. De repente una persona en su casa tiene todo limpio, hizo todo lo necesario para evitar los criaderos, y al lado tiene un baldío, como sueles mencionar, y a veces ya es difícil entrar y hacer todo el trabajo allí. ¿Qué producto químico podría aplicarse a los potenciales criaderos para eliminar, Cristian? Sí, generalmente los trabajos de los promotores justamente es llegar a las casas y hacer las verificaciones de los patios y también los demás terrenos, ¿verdad? Bueno, normalmente cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un baldío, en ella está un pozo, por decir, generalmente se le coloca una sustancia que se llama piriproxifén. Esa piriproxifén tiene como mecanismo de acción la de inhibir el crecimiento o la reproducción, en este caso, del mosquito. ¿Es de uso controlado o un ciudadano común puede utilizar estos productos químicos para bloquear los criaderos? No, normalmente la gente, bueno, de hecho que la dosificación hace la parte técnica los enesperos que se coloca, ¿verdad? Y eso se coloca en un sobrecito en la cual entonces está dosificado y eso puede venir a colocar en los pozos y eso que generalmente se utiliza. Entonces... ¿Y esto es de venta libre y dónde se encuentra? No, no, no. En realidad yo desconozco prácticamente que se venda en las agroveterinarias o algo así, pero nosotros en CENEPA tenemos el inhibidor de crecimiento que es la piriproxifén que la gente siempre se va y dice hay potas de pozo, pero bueno, yo puedo grito, ¿verdad? Entonces eso también se utiliza para colocar, por ejemplo, las cubiertas, porque las cubiertas a veces suelen tener agua y entonces es difícil la eliminación, entonces se coloca un poquitito en ella ese inhibidor de crecimiento. Para que la gente pueda conocer el término inhibición, para que pueda comprender mejor es... comúnmente la gente en guaraní dice on boguero, ¿verdad? O sea que para que no se reproduzcan do yei jamuala ñan de ñatínguera, ¿verdad? Entonces esa es la finalidad de esa sustancia. Buen día, Cristian. Quiero hacerte una consulta ya que estabas tocando el tema de cubiertas. ¿Se está haciendo un control riguroso en cuanto a las gomerías? Veo que hay muchísimas cubiertas ahí con agua estancada. ¿Se hace un recorrido y un control riguroso en cuanto a eso por parte de CENEPA? Buen día, Sogi. Sí, así mismo. De hecho, se están realizando los controles de gomería. Se está verificando eso específicamente si es que cumplen las normativas, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros trabajamos muy de cerca también con el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, justamente con el licenciado Néstor Cardoso, la cual siempre tratamos de buscar estrategia y llegar de la manera más correcta, ¿verdad? A la ciudadanía porque muchas veces nosotros hacemos las recomendaciones al principio porque muchas veces la gente dice, no, va a ir con la PEMUTAI directamente, ¿verdad? No vendría al caso, ¿verdad? Pero siempre es importante tratar de llegar a las buenas, hacer las verificaciones y en todo caso insistir, ¿verdad? Y volver nuevamente en las 72 horas y es que nuevamente se van cumpliendo. Están los compañeros del servicio de entomología que justamente ellos son los encargados de realizar esa analítica, esa observación de las labras, por ejemplo, si son compatibles con Aedes aegypti o si son del género común, ¿verdad? Que es el Culex. Entonces, si encontramos, por ejemplo, Aedes, entonces es muy importante tener en cuenta esos controles y justamente se hace el bloqueo correspondiente. Pero, por decir, si sus cubiertas, por ejemplo, están a las afueras, están sin ninguna protección, hay una probabilidad de que si llueve entre agua, entonces allí se hacen las notificaciones y entonces se le da como un aviso al dueño de la gomería o de los talleres o chatarrería que fuera, ¿verdad? Entonces, se está haciendo, se está verificando y se está recorriendo. Justamente se están pegando los afiches y eso para que podamos también promover porque de una u otra forma... Incienciar un poco. Exactamente. Bueno, otra cuestión que quería preguntarte ya de mi parte, al menos para despedir. Una persona que tenga positivo de dengue en la casa y los demás no tienen ningún tipo de síntomas todavía, ¿qué cuidados tomar esa persona que tiene positivo de dengue y los demás miembros de la familia? Bueno, de hecho que ante un caso febril siempre nosotros insistimos mucho, ¿verdad?, que acude al servicio de salud más cercano. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos hospitales, hospital regional, tenemos una, o sea que varias unidades de salud familiares acá cerca a las alrededores, ¿verdad? También hay clínicas privadas, IPS... No, y eso, la persona ya hizo su análisis, su estudio y le salió positivo de dengue. Un solo integrante de la familia. ¿Cómo tiene que cuidarse esta persona? ¿Tiene que aislarse o para no también exponer a los demás miembros? Sí, entonces a lo que vamos es justamente ya tiene, por ejemplo, su resultado, como mencionaste, que es positivo. Entonces siempre nosotros insistimos, no aislarle así como en época de COVID, pero sí por lo menos que pueda cuidarse con el tema del uso de repelente por lo menos cada cuatro horas, usar por lo menos, o sea que por lo menos guardar reposo durante las 72 horas que va a ser de gran ayuda específicamente durante su estadio de convalescencia, ¿verdad? Entonces el tema del uso de los repelentes por lo menos cada cuatro horas, eso va a ayudar bastante también para poder, a fin de evitar el sueño. Porque la gente muchas veces utiliza la mañanita y después ya deja, ¿verdad? La efectividad del repelente tiene que ver mucho también con el porcentaje de químico que tiene y la extensión horaria de su efectividad. Sí, totalmente. Más todavía en época de verano sudamos más, excretamos más rápido, entonces por esa razón, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hay ciertos preparados como por ejemplo la citronela y eso que la gente utiliza mucho en las casas, ¿verdad? Entonces hay métodos como para poder cuidar el tema. ¿El espiral sigue siendo efectivo para eso? Y el tema de la espiral es cuestionable porque nosotros, por ejemplo, siempre hablamos de eso con la ciudadanía y dice a motimbola, a espiral, a PPZ, a bebé, el añadismo dice, ¿verdad? Es por el tema de la resistencia que suele llegar a generar, porque estos mosquitos realmente tienen una variabilidad genética muy interesante, la cual entonces se adapta perfectamente. Por eso pues a la gente hay que aclarar que muchas veces cuando aparece dengue la gente quiere que rociamos por toda la ciudad. La solución no es esa, lastimosamente por el tema de que rociamos y en dos, tres días sabemos que ya van a ser, vamos a decir, prácticamente todo otra vez, ya va a eclosionar y entonces vamos a tener otra vez los mosquitos y entonces no es la solución. Lastimosamente podemos causar un impacto medioambiental bastante severo porque muchas veces, por ejemplo, existen también insectos que son benéficos, por ejemplo, que se alimentan como predadores, por ejemplo, del mismo Aedes o de otros mosquitos, la cual entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros podemos matar a esos, por ejemplo, que son la libélula, por ejemplo, que es muy... La libélula es el butú. El ñajatín. El ñajatín, ok. El ñajatín, exactamente. Entonces, entonces es buenito, ¿verdad? Cristian, para aclararte, la gente muchas veces dice, ve por ejemplo esa mariposa de la noche que le llamamos, ¿verdad? Esa mariposa negra. Sí. Y ese, por ejemplo, al verle, la gente le mete escoba, ¿verdad? Pues ese no es ura. Entonces la gente le dice ura, pero en realidad no es ura, no tiene nada que ver. El tema de la ura se produce específicamente por una mosca que se llama Dematodium hominis, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces desconocemos y hay que aclarar que esa ura que le decimos nosotros es de gran ayuda porque se alimenta justamente del mosquito, ¿verdad? Eso la gente muchas veces es conocida, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta también que si nosotros lo hacíamos, vamos a matar cualquier cantidad de insectos. Exactamente. Ahora, Cristian, mira, aquí llega pregunta de la audiencia. Yo no sé si el CENEPA tiene un canal de recepción de denuncia para casos de baldíos con criaderos o eso corresponde a la municipalidad. A la municipalidad generalmente, Cristian, a la municipalidad. Justamente por esa razón nosotros trabajamos muy de cerca con el licenciado Cardoso como para poder hacer las intervenciones, ¿verdad? Entonces, ya hubo multas, por ejemplo, ya hubo multas el año pasado, por ejemplo. Bueno, este mismo año se aplicó varias multas, por ejemplo, que justamente acá sobre Ex Ayola, cerca de SNPP, que conozco bien, por ejemplo, que se habían hecho, se le había notificado y al no acatar, por ejemplo, los avisos, entonces se tuvo que proceder al tema de las multas. Y es muy importante realmente porque así únicamente también vamos a estar también tomando en serio porque muchas veces cuando no te sucede realmente a veces no quisiéramos creer que esta enfermedad realmente suele ser demasiado complicada. Cristian, y ahora tengo la última consulta. Vos sos bioquímico, ¿verdad? Sí, señor. Bioquímico farmacéutico también. Bueno, y te voy a ver, no sé si estás en tu campo, ¿verdad? Pero aquí con Zul y en el programa siempre solemos decir, el Aedes aegypti, a ver, es el que produce el dengue y el chikungunya. Entonces la pregunta es, ¿por qué este año el Aedes aegypti elige atacar con dengue y el año pasado eligió atacar con chikungunya? ¿Cuál es la modificación que existe, no sé si genética o de la sustancia que nos dan al picar para que un año sea chikungunya y ahora sea dengue? La gente siempre nos pregunta bastante de eso, ¿verdad? Y muy buena pregunta hiciste, Cristian. Realmente es de acuerdo a la modificación genética. Normalmente, bueno, de hecho que dengue también se tuvo importante cantidad de casos el año pasado. Ciertamente el tema de la chikungunya, bueno, superó muchísimo, ¿verdad? Bueno, normalmente este modificación tiene una variabilidad genética en la cual entonces siempre por eso el tema de las amenazas en cuanto a las epidemias se suele hablar de entre cada dos a tres años, ¿verdad? Más o menos. Entonces es porque el tema del mosquito se va adaptando y va modificando. Por eso hay tanto en dengue, por ejemplo, nosotros tenemos anteriormente pues la literatura hablaba de dengue clásico, dengue hemorrágico. Hoy en día se habla de varias clasificaciones. ¿Han que había serologías? Exacto, la serología es más bien como método diagnóstico que vendría a ser utilizada la sangre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Normalmente entonces, de acuerdo a esa variabilidad genética, hoy en día nosotros encontramos, por ejemplo, el den tipo 1, que es el dengue clásico que le llamamos. El den tipo 2, que ya muchas veces se suele confundir levemente con un cuadro gripal, a veces hasta inclusive se confunde con una influenza porque suele dar un toque respiratorio, a veces suele dar, por ejemplo, un toque digestivo, el puyallere y eso que suele dar. Entonces, por esa razón, el den 3 es el tipo hemorrágico que suele ser bastante severa, ¿verdad? Entonces, es por el tema de la variabilidad genotípica que puede llegar a manifestar el cristiano. Entonces, por esa razón. No es porque elija, sino más bien es porque hay hospedero con esa enfermedad. Si hay enfermo, por decir, con zika, va a haber zika. ¿Por qué? Porque vector hay. Entonces, al haber vector y al haber enfermo, entonces hay mayor probabilidad de que pueda estar, vamos a decir, diseminando. Entonces, cuando hay mayor infección, por supuesto llega un pico, un pico alto, y de ahí entonces hay una adaptación genotípica del virus y la cual entonces eso también tiene su pico descendente. Es como una adaptación. Ojalá que la chikungunya no haya una modificación o una mutación, por ejemplo, de ese virus y que sea un tipo 2, por decir, y que sea mucho más grave. Porque yo tuve chikungunya y te digo que hasta ahora, por ejemplo, persisto ciertos olores a nivel articulares, por ejemplo. Cristian, por último, y agradeciéndote mucho por esta didáctica explicación que estás dándonos y a la audiencia también, queríamos conocer cuál es el número o el canal de contacto para cualquier notificación que la ciudadanía pueda hacer a CENEPA. Bueno, nosotros particularmente ahora tenemos nuestra oficina, nuestra oficina ahí en el barrio Capitán Roda, ahora. Bueno, la gente más o menos le conoce más como cerca de la iglesia de San Pedro, más o menos a la vuelta. Y yo puedo facilitar mi contacto porque la línea baja no nos está funcionando más, pero te dicto, con mil gusto vamos a ayudar, que es el 0986-638-561. Gente, esto no me va a molestarle toda la hora por cualquier tontería. Esto es para notificación de situaciones que ameriten la presencia de los técnicos de CENEPA en algún lugar. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a estar dándole seguimiento a todo este... a todo este manojo de información que es necesario manejar en estos tiempos. Totalmente, Cristian. Y déjame citarte a algunos barrios más afectados para despedir y para que la gente pueda saber. De hecho, que todos los barrios prácticamente están azotados, pero mayor... de mayor notificación hoy en día que nosotros estamos teniendo es barrio Capitán Roda, San Isidro, Bernardino Caballero, Azucena y José María Alfonso Bode. Esos son los barrios más afectados, así por decirlo. Y 12 de junio también, que está también ahí. Entonces... 12 de junio. Sí, exactamente. José María Alfonso es el cruce, ¿verdad? El barrio cruce y también asentamiento San Luis que prácticamente está afectando bastante también. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho que la gente vaya a consultar. Entonces, ahí nosotros vamos a tener la notificación. A nosotros no nos va a servir que Cristian Villacioto está con fiebre, pero se queda en su casa. Pues nosotros no vamos a conocer, no nos va a llegar la notificación, ¿verdad? Entonces, es importante la notificación. Aparte de eso, va a tener un cuidado mucho más sana, así por decir, porque la gente se automedica también. Entonces, por eso nosotros insistimos en el tema de las consultas que tiene sus buenos beneficios. Cristian Moretno sobre la advertencia de proliferación de dengue. Importante los...